No distingue la gente, la gente de dinero, pues, o sea, ¿me entiendes, verdad? Yo soy el dueño aquí y me vienes a tomar el dedo de sorpresa, ¿sí? No, pues, aquí. Yo tengo toda la autoridad de poderte... Sí, aquí usted tiene la de la ley. De poderte decirte que si yo quiero, pues, aquí vuelves a pasar en mi terreno, o si no. Entonces... Pero, ¿tú sabes qué estás pasando? No, pues, usted tiene que tener más cuidado, hombre, chamaco. Pero qué chula de terreno tiene. Ya, sí, hombre, ya dejemos ya. Es que chula de terreno, sí. Y el sorbo ya le va a cortar ya. Pues, sí, no, pues, ya. Aquí está ahí, no mete las vacas en este lado. No, pues, aquí todavía no, porque... Por supuesto, tengo mi ganado, hombre. ¿Qué le pasa, amigo? Y por qué me viene usted amenazando así, pues, tratándome así de la manera, pues, no me venga tratando así. Hombre, yo sueño el buen día de tener mi terrenito aquí. Mira, primeramente, investigue, investigue, pues, siquiera usted hubiera dicho, voy a entrar a este terreno, a este territorio aquí. Pero es buena onda, pero imagínate, me vienen a hablar así, me contra minas ahí con ese palo. Sí, es que... No, pues, esa no es una forma de... Es que a mi mujer... De cómo querer hacer amigos, pues. Mi mujer le acaba de estar diciendo unas cosas, un chero por ahí, y yo me confundí, pues, hay que ser. No, pero... Ya la hicieron, pues. No, pero, pues... Eh, patrón, ¿qué pasó? Ah, no, pues, aquí, hombre... Este, aquí, pues, aquí, pues. Yo, hombre, venía aquí a aclararme de sorpresa... Y me pego unos jalones aquí yo haciendo mi ejercicio, como acostumbré a las mañanas. Y se pega la grande escapada. ¿Usted tiene mi patrón? No pues. Vaya mechito. ¿Y qué pasa? No pues aquí este güey venía aquí reclamándome. Dice que yo le he cuenteado la vieja pues. Yo pero ni siquiera la conozco pues. Entonces es lo que estoy equivocado pues. Malentendido va. Pues si quieres estoy equivocado. Pero igual yo ya. Ah pero si quieres ahorita lo saco. Pues la verdad pues. Y como a sacar a mi de aquí pues. ¿Y a qué le estoy quitando yo? Si yo quiero y le doy la orden ahorita te puede sacar el ahorita. ¿Y a qué le estoy quitando yo con andar aquí? No. Tranquilízate. Tranquilícese. Tranquilícese. Yo ya puse. Ya a este güey ya le puse claras las cosas. Está bueno hombre. Ya no vuelvo pasando. Yo seguía quemando y así. Si tiene voluntad de seguir pasando pues. Pero que. Ya sabes que aquí yo soy el dueño. Ya no vuelvo pasando. Está bueno hombre. Ya no paso años. Este es mi caporal. Él es el que. Se encarga del trabajo. De acomodarme la gente del trabajo. Pues si. Yo no me parece que está con el control ahí. Entiendo va. Ahí tienen que respetarlo. Porque es un hombre también. Es de trabajo pues. Ya no va. Está bueno hombre. Ya no va. Está bueno. Voy a tener esos puntos que me ha dicho. Lo voy a tener en mente hombre. Pero. Como que le estoy quitando algo por pasar. No. Ya tampoco. Este no me va amenazando que me va a sacar de ahí. Mira carnal. Hay otras maneras como poder uno. Imagínate. Si yo hubiera venido en tu posición. Pues yo. Te hubiera hablado. Por eso. Y te hubiera dicho. Bueno. Mi amigo. Mira. Disculpe. Pues yo. A usted lo loco. Y bueno. Pues no sé. Si me da permiso. Que yo. Estara pasando. Por tierra. O sea. Hay otras palabras. Como puedes entender uno. Pero igual. Si yo llego ya. A su terreno. Y llego. Y le ralo. Sorprendo a usted. Claro que se va a sentir mal. Porque. Me empujoncito. Yo estaba distraído haciendo mis lecciones como acostumo en las mañanas y mi ejercicio Me lo ha recomendado el médico porque todo lo que está ahí Si no hombre si eso es un empurrencito ¿Lo golpeé? No pues la verdad no me golpeó pero si yo me lleve el sulto pues ¿Ya donde estaba? Acuérdese que uno... Ahí estaba como que era a tengerecha soleando No pues cuando es alineado Oiganme pues lo que le voy a decir Cuando es alineado puede hacer que alguien pues venga y quiera robarle o tal vez hasta asesinarlo Yo no es que tenga enemigos pa pero el dinero pues el dinero es codiciado Es codiciado el dinero Yo sé que ustedes no venía con intenciones de robarme nada porque su equivocación era otra Ahí entonces por qué voy a destacar el mañanas Pero ahí venía de garbosa entonces Ahí estaba mire como que a tengerecha soleando y yo lo agarré y lo tenía al palo Pues más respeto pues más respeto No me sigue insultando No me sigue insultando hombre No me quiere que lo salta diciendo que usted engerecha me veía Hombre no, no le equivoque la gente Le voy a enseñar, le voy a enseñar que la gente le respeta Con melón de tortilla igual que yo Con melón de tortilla igual que yo No van a dar melujillando tampoco No pues si no le digo Yo ya lo voy a dar caro Yo me siento superior a usted Por mí me puede vivir Me puede vivir Por los terrenos que te mezclan Y por eso somos igual que a la propiedad A darse gran respeto Y si usted no me da sed Que dice Si no me lo merece pues No, es que No, es que No, es que Son con melón de tortilla igual que yo Esta huella me está faltando mucho ¿Te quiere los angos? Este Si yo doy la orden Yo le digo a él que me lo saque inmediatamente Me lo va a sacar Pues que se cumple la orden que yo le doy Entonces ¿Qué dice? Sáquemelo pues Porque ya, 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 ya me estoy Me estoy Calorizando demasiado Y no quiero que las cosas sigan a más Vaya, pues apúrrense ¿Ahora? Te vas a llevar todo esto Con melón de tortilla igual que yo Y acá está zapato igual que yo Deje, déjelo, que no Deje, déjelo Que no, pero Deje, déjelo Deje, déjelo Deje, déjelo Toda la vida Pues sí, pero Mira, mira Deje, déjelo Deje, déjelo Pero como sabes que Vaya, amigo, que no pasa el tiempo Pero déjelo Deje, déjelo Deje, déjelo Deje, déjelo Deje, déjelo Deje, déjelo Y yo le digo ¿Qué te va a llevar todo el terreno? Te vas a llevar todo el terreno Para que te muras, le dice Sí, y esto es una mala mayor ¿No sabe dónde? ¿Qué tierra es perfecta? Sí, y esto es todo No, no Sí, pero como acuérdese, ¿qué? él porque tiene con él tal vez no lo estás viendo porque yo trabajo con él aunque lo juegues porque quiere dejarle a usted no pero esto puede perder el trabajo este es mi trabajo de agua mire y yo no sabía que usted trabajaba pero yo trabajo con él y le va más o menos un poco consiga mi chamba está bien yo le consigo eso es lo que pasa y vamos a ver más a él ay si amé ustedes se pasan es que no nosotros no hicimos y no se rían que no es gracioso es que era gracioso entonces nos centramos entre llaves nos hubieran despertado que les costaba se iban a enojar no porque ya tenía porque me estaba preocupando por eso pero para que me dejamos despertar imagínate y como una noche me dejé velado pues si pero no íbamos porque no íbamos despertar si va pero imagínense más que me dejé venir ahí venía yo bien rápido preocupada hasta con el niño que no iba a dar rap en mi mamá porque obviamente si se le perdieron la casa tenía yo el derecho de pagársela si si de veras con vos quiero hablar algo muy serio y eso nadie puede llevarte al niño ay que le ayude a Gerardo a ir a casa esperito vamos ya que como te estoy diciendo que el niño había descuento con una disque no es porque ya tengo que decir los detalles estaba ahí abrazando la muchachita esa y yo la reclamé y lo que él me trató fue que yo era una gran sinvergüenza yo tratando una sinvergüenza y ya él me sale que soy una gran sinvergüenza de que dice que estaba consolándolo la persona esa porque vos de ahí yo dice que estabas ahí coqueteándole a un primo de él dice que diciéndole que era bien bonito que vos no tenías un novio y que no sé qué y que tuviste cara de decírselo a él pues yo lo que quiero saber es que es verdad porque yo lo traté del todo de que era un gran sinvergüenza descarado pues sinceramente si llegó el muchacho a la casa y cierto llegó estuardo pues si cometí el error yo de mentirle echarle las culpas al muchacho y la culpable obviamente fui yo imaginate vos pues haciéndolo sabiendo que andas con estuardo pero y como hermosa ah pues si pero uno no me deja llevar por lo bonito porque a la vez las apariencias engañan Olga y ahorita andas con estuardo aunque el hombre tal vez andaba como sea el respeto se le debe a la cierta persona cuando uno anda con alguien pero no no lo tenia que haber hecho porque yo siento que es feo porque yo pues no es como saber para que yo le así lo mismo hacía yo le hice yo a Darwin cuando me fui con Carmelo y Darwin se sentía mal pues así estuve con el sentido estuardo de saber de que vos te coqueteas a otro muchacho y más que el muchacho era primo de él y se sentía que vergüenza Olga la verdad que yo lo insulté todo eso imaginate yo no le creí porque él me decía pregúntale a ella que la Olga sin vergüenza que no se que no le dije yo no creía en vos no creí que vos fueras capaz imagínate si lo iba a seguir para hablar con él pero en la misa mejor no quise imagínate capaz es que no lo seguiste como lo hubieras hallado abrazado y hasta me olvidó si me dijo que era familia o era amiga de la mujer que estaba con él abrazándolo imagínate pues nos estaba consolando y vos lo hubieras visto hubieras pensado cosas que no eran tan bien porque si y eso quien sabe te perdones porque contaste que Puchika es el mismo primo y si el primo te mira con él va a decir Puchika la perdón no sabiendo que ella anda cometeándole cualquiera que le ponga enfrente si yo se que cometió un gran error eso no se hace o no no se hace porque la verdad esta es tan desnovio con el Suardo imagínate en un futuro ya cuando estén acompañado o casado pues no tienes que hacer eso bien porque imagínate es que no se que me pasó realmente te dejaba llevar por lo bonito porque si decís que así Puchika era bonito pues entonces pues eso te dejó llevar pero no uno por una cosa así es que con la familia que ahí lleva y 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